en esta ocasión me encuentro con matías álamo amigos televidentes de la banda dalet bueno matías nos va a comentar un poco cómo surge la historia de la agrupación bueno dalet nace se puede decir en un tiempo lóbrego o sea en tiempos que se podría decir tiempo de desiertos que los pasamos todos pero a nosotros cuatro lo que nos unió fue encontrarnos en un lugar muy especial que fue el amor de jesús y eso fue lo que nos dio consuelo para incógnitas que padecimos entonces fue ahí donde fue el amor de jesús que nos cubrió y fue lo que a nosotros nos dio como una esencia eso eso nos unió y ahí dijimos bueno lo que sentimos queremos hacerlo música y compartirlo quienes integran dalet sería fede agüero en batería jonathan alegrini en bajo y gastón acosta en teclados y trompeta justamente sabemos que están pues promocionando crónicas del nacimiento humor cajo y ya se viene nueva materia también con que se va a encontrar la gente en esta producción se podría decir que es un viaje un viaje un viaje musical que hay que escucharlo desde principio a fin porque es un proceso es un proceso en este material que hicimos como todo lo que estaba dentro así crudamente llevarlo artísticamente no a través de la música y creo que una de las de las canciones principales que crónicas del nacimiento de un orcajo nace en una visión en un sueño donde me encuentro en en mi niñez me encuentro con dios y es ahí donde yo interpreto como que en él estoy viajando hacia donde él me quiere llevar dios habla de maneras muy creativas cómo es ese proceso creativo de justamente escuchar la voz de dios y hacer la música en dalet bueno particularmente nosotros primero es que la palabra de dios en nuestra guía la biblia no pero para componer particularmente crónicas fue fueron noches vigilias donde nos metimos a adorar adorarlo a él y es como que sí es cuando uno entra entra en ese cómo se puede decir a sentirlo así porque estar en dios creo yo es como estar en un lugar donde te corrigen tanto te pero con amor y por eso a veces a la gente le cuesta llegar a jesús no porque es como es como encontrarte con un espejo que te muestra realmente quién sos entonces es por eso digo que nuestra música es como que quisimos aplicar todo lo crudo de que estábamos sintiendo y lo que escuchábamos decir de la boca de dios acerca de lo que estábamos viviendo la gente como los encuentra en redes sociales estamos como dalet oficial en instagram pero en spotify nos pueden buscar somos dalet si como dale pero conté al final así que pero disfruten y 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 x y y y ¡Gracias!